A ocho meses de gestión de David Rosales Tinoco, frente a la Municipalidad Provincial de Huaraz, no se ve un avance en ejecución presupuestal debido a las exigencias y limitaciones que pone el Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación de proyectos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la actual burocracia y sobre todo los trámites administrativos, prácticamente agobian a cualquier gobierno regional, nacional o municipal. Son demasiados los pasos que se tienen que dar en torno a la aprobación de ejecución de proyectos. Otro punto es que, desgraciadamente, no quiero echar la culpa, pero es la realidad, creo que ustedes lo han constatado, que el cuello botella que tenemos en todos los municipios, creo que también en el gobierno regional, es la oficina de estudios. Es ahí donde se entrampan los expedientes que no alcanzan a tener la calidad que pide la ley de contrataciones y son observados por el sector respectivo. Si es agua o desagüe, por el Ministerio de Vivienda, si es carretera, por el Ministerio de Transportes. Y es ahí donde se forma un tremendo embrollo cuando muchas veces, hasta por una situación completamente que no tiene justificación, presentan observaciones que tienen que ser levantadas dentro de un plazo penitorio. Entonces, es en esta situación que se alarga, pues, en demasía el tiempo en la ejecución de los proyectos. Este expediente lo he tenido con la pavimentación de las avenidas Luciliaga, Gamarra y Ramón. Que hasta ahora tampoco se aprueba. Que no se aprueba. ¿Por qué? Porque fueron expedientes que encargaron una consultora de, creo que de Chiclario, que yo no sé cómo lo pasó vivienda, dando el presupuesto y el cubio respectivo. Pero cuando revisamos este expediente justamente con la gerencia de infraestructura, el mismo que adorocía de muchísimos, ¿verdad? Claro, pero sí se conoce de cómo se actuaba dentro de la reconstrucción nacional, ¿no? Eso, por ejemplo, lo envié con buen tino a la colegio de ingenieros y por tenerte a OSI y encontraron más de 20 observaciones que hasta la fecha el consultor no lo puede levantar. En buen romance, sí. Tiene que haber descartes notariales para que pueda ya se declarar nulo el estudio y asumir a lo cual los nuevos costos, en este caso el gobierno municipal. Invocó a reforzar su equipo de gestión para que el Comité de Inversiones pueda viabilizar proyectos. En gran parte, en gran parte porque se tiene que cumplir con la ley, ¿no? El ministerio respectivo, sobre todo el MEP, no te va a soltar los fondos si es que el proyecto no está bien saneado, no, digamos, no tenga la calidad persistente que garantice una buena obra. En todo caso, en estos meses que quedan, ¿qué debe ajustarse? ¿Qué cambios se deben dar para que esto sea óptimo? Mi recomendación sería de que tenga un buen equipo en la oficina de estudios. Contratar a buenos ingenieros con experiencia, honestos sobre todo, para que pueda tener la calidad respectiva y no tenga ningún impase en la aprobación de la expediente. Solo de esta manera. Imagínense, por ejemplo, el caso de, que es más calmoroso, de la comunidad de Macasca. Desde el primer día del gobierno de Longzor y Mautil, hasta el aspecto no puede aprobarse. ¿Por qué? Porque sería una empresa que no tenía ninguna calidad, que tenía muchísimas fallas. Por ejemplo, en el desagüe no se había tenido en cuenta la ocurre en el evento por para que pueda fluir, digamos, esto no es levantado. ¿Por qué? Porque se han mandado tres cartas a los famosos, a los consultores, que anuncian cualquiera situación y no levantan. ¿Por qué? Porque simplemente un experto trucho que se le pagó, creo que 120 mil soles, que era muy poco, lo hizo como quiso hacerlo. Y ahí está la consecuencia que a la fecha de Macasca, que tiene más de 5 mil habitantes, no cuenta con agua de desagüe. Una población que siempre lo ha pedido, ¿no? Es la situación. Ojalá que haya una buena reingeniería en la oficina de estudios y, por supuesto, de infraestructura, porque es la que revisa los proyectos y puede ya viabilizarse la ejecución de obras y se tenga un buen porcentaje de ejecución presupuestaria.